Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Don Benjamín, BJuan93YT, Gerardo Cristóbal Flores, Neme Zábalos, El Sr. X y la Sra. Y, Hugo Pincheira, A Red Punisher, Smile Maniatic, Jimmy Poma, Tatiana J, Carlos González, Najika Elum y Cristian Javier. Así también agradecerle sus super chats y donaciones en los directos a Asato, a La Gran Patata y a Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, debido a que la monetización es un poco complicada para el canal en sí, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfrutes el siguiente video. Ah, carajo. Demonios, me atrapó. Ya está dentro de mí. Sal, por favor, no voy a poder superar esto de nuevo. Voy a gritar. Será mejor que ni siquiera te atrevas a pensar en gritar. O esta vez, ¿de verdad voy a acabar contigo? Ah, Dios no. Ella me dice que me vieron cubierta con la sangre de Mike, y como estaba infectado, no tuvieron opción. Maldición. Maldición, soy una estúpida. Estoy bien. No he cambiado en nada, supongo. Creo que su sangre no penetró. Suerte que no han acabado conmigo. Tengo mucho que pensar. Los incautos siempre caen. Y hay que mantener la calma. ¿Dónde está John? Mi sorpresa es mayúscula cuando me dice que volvió a ver a Mike. Y a comprobar el área. John dijo que estábamos algo atrapados entre el lago y las montañas. Y que por eso dieron cuenta de que en realidad nunca comprobaron si Mike estuviera realmente acabado. Además, si los cruzados regresaran y se unen ellos... No. Les diré que seguimos vivos. Y nos perseguirán hasta quedar... Hasta dar con nosotros, ¿no lo entienden? Ella continúa. Me dice que se alegra de que esté despierta. Y que si John no vuelve en una hora, debemos irnos. ¿A dónde? pregunto. A donde sea, me dice. Debemos de cruzar el lago. Mi pregunta ahora es... ¿Qué acaso hay algún punto de encuentro? No me contesta. John dice que prefiere no saber dónde estamos por si se convierte tan bien. Y existe la posibilidad de que venga por nosotras. Pero Tammy... Mike era el que mejor se enfrentaba a los cruzados y ahora ya no está. John debe saber que es inútil ir. Tammy sigue diciendo que se lo dijo. Pero al perder a Mike... Seguro... Que quiere unirse a él también. No puedo creerlo. Acabé a Mike por nada. Claro que no, no fue por nada. La verdad es que... Sabes que fue muy divertido. ¡Ah! Mi sobresalto alerta a Tammy. No, no es nada. Es solo un dolor de cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué crees que hago aquí? Yo diría que ya estoy dentro de ti, ¿no? Puse mi semilla. Puse mi semilla. Ahora no puedes librarte de mí. No, 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 no. Déjame sola. Fue tan divertido que sin mí la habrías cagado al matar a Mike. Ahora John está ahí afuera y puede que encuentre el cuerpo de Mike y se dé cuenta que solo hiciste que pareciera cruzado. Y eres la principal sospechosa. Eso es algo seguro. No, pudieron ser bandidos. Sí, claro. Sigue mintiéndote, Amanda. Estoy jodida. Tammy, tú sigue. Voy a tratar de descansar un poco. Ella me dice que va a salir a hacer guardia. Que no toque demasiado la herida. Trataba de ayudar. Eliminé a Mike para mantener al resto vivos. Y todavía puedes, mi querida Amanda. Solo tienes que también acabar con Tammy. ¿Tamy? Sí. Abúsala. Acábala. Arráncale los pechos y corre desnuda por la habitación llevando las puestas. Ok. Bien. No eres divertida. Estaba bromeando por si no te diste cuenta. Tienes que eliminar a John antes de que vuelva. No. Pues entonces elimina a Tammy. Cruza los dedos para que John vuelva sin haber averiguado lo que hiciste. Y si lo hace, será solo uno contra uno. No dos contra uno. Así tus probabilidades se acrecentan. Si no averigua nada, dile que Tammy nunca volvió y entonces... Pues diviértete con él. Créeme. Sin sangre en la cabeza no hará más preguntas. Pero te aconsejo seguir con Tammy. Nunca sabrá que los eliminaste a los dos y pueden caminar juntas hacia la puesta de sol prometida. De verdad es lo mejor que puedes hacer. Porque lo último que quiero ver es a John que lavártela todas las noches. Pero no quiero eliminarlos. Son amigos. Ay, mírame. No. Mírame. ¡Mírame! ¿Qué acaso quieres que acaben contigo? No. En menos de una hora, John entrará por la puerta. Pondrá su rifle en tu cabeza y te preguntará por qué acabaste con Mike. Y entonces... Va a apretar ese gatillo. Demonios. Si eliminas a John, estarás 100% segura y salvarás a Tammy también. ¿Cómo? Los dos sabemos que no hay cruzados en el área. John volverá cuando dijo. Cuando Tammy regrese, relévala y miente para salir a buscar a John. Mmm. Ten, toma esto. ¿Esto? En la parte trasera de la cabeza. Así no podrá gritar. Si no es por ti, entonces... Hazlo por la indefensa, Tammy. Esconde el ancla afuera antes de que Tammy llegue. Cuando vuelva, dile que quieres salir a respirar. Si te ofrece el rifle, dile que no sabes disparar, que prefieres gritar y correr. No quieres la tentación de disparar. Una vez fuera, recupera el ancla y ve al bosque. A esperar a John. Espero. Quédate quieta como Harold. Escucha como él. No pienses. Solo escucha. Lo veo. Está corriendo. Se va a alejar de mí. Parece asustado. Lo sabe. Lo sabe. Rápido, Amanda. Muévete. Ya. Ay, diablos, diablos. Muy bien, muy bien. Impulsivo, pero fue un buen trabajo. ¿Viste su cara? ¿Lo sabía? Tal vez. ¿Qué quieres decir con tal vez? Tal vez venía huyendo de ellos. Cruzados. Lárgate. ¡Tami! ¡Cruzados! Tienen a John. Los vi. Tenemos que huir. Rápido. Espera, voy a traer un remo. Y de nuevo jodiendo las cosas, Amanda. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Aunque te explique, no vas a poder aprender. Entrégaselo a las pecadoras. Plagas. Y enfermedades. Rápido, Rema. Lo conseguimos. Tratarán de rodear. Y atraparnos por el otro lado. Tenemos que volver. A la casa, al escondite. Nos acabamos de quedar sin munición y hay que esconderse. Ellos ya estuvieron en esa zona. En esa casa. No van a buscarnos ahí de nuevo. Esperaremos al anochecer para cruzar y alcanzar la otra costa. ¿De acuerdo? Todo va a ir bien, Tami. Estaremos bien. Tami me dice que gracias a mí no consiguieron atraparnos. Que no sabe qué habría hecho si es que no hubiera tenido el arma de John. Pero la pregunta que me responde ahora es. ¿Cómo conseguí su arma? Bueno, yo... Ay, vamos, Amanda, por favor. Ella lo sabe de una vez. Cuánto lo siento, Tami. En verdad. Tami, estás infectada. Y por ello. Debo acabar también contigo. Sin cicatrices. Tú acabaste con John sin que estuviera infectado, ¿recuerdas? Eres buena aniquilando, Amanda, pero te queda mucho por aprender. Podías haber inventado alguna excusa sobre el rifle. Me la encontré en el bosque. Tal vez John lo tiró cuando se le acercaron, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes. Vas a aprender. Escucha. Si te hace sentir mejor en el momento álgido, ella sí que parecía un cruzado. Ya cállate. Ay, por favor. Solo ha sido un error. Iba a acabar con ella desde el momento en que mencionó el rifle. Y bien. Eso te hace sentir mejor o peor. Si se enfadaba, podía haberte matado. Yo quería salvarlos. Quería salvarte a ti misma. Y lo sabes. No tienes mano, Amanda, ¿por qué? Porque para salvarte a ti misma de mí, preferiste arrancártela. Salvarte de los cruzados es más importante que ellos, aunque haya que pactar con el diablo. O acabar con ellos. Por eso tú lo vas a conseguir, nena. Tienes lo necesario para sobrevivir. Un día, cuando todo haya terminado, nos encontraremos otra vez. Y estaremos juntos el resto de nuestra vida. Eres asqueroso. Veremos si lo es cuando llegue el día. Eso nunca va a pasar. ¿Y por qué no? Porque voy a quedarme aquí. Ay, por favor, Amanda. Hay que actuar. Van a cortarle el pene a Kong. Kong. Va a morir si no haces algo, Amanda. Vamos. No voy a moverme. Solo intenta sobrevivir. No estoy de humor para salir ahora. Mientras, me quedaré justo aquí. Tal vez. Tal vez para siempre. Tal vez.